Hola amigos, hoy os voy a contar el cuento del patito feo, a ver si os gusta. Érase una vez una pata que tuvo cuatro patitos muy hermosos, pero al romper el cascarón, el último... ¡Vaya, qué patito tan feucho! Cuando mamá pata nadaba con sus hijos, todos los animales de la granja los miraban. ¡Caramba, menudo pato grandón y feote! Sus hermanos se avergonzaban de él. ¡Vete, por tu culpa todo el mundo nos mira! Tanto se alejó el pobre patito que se encontró en la otra orilla. Entonces, sonaron unos tiros y el patito feo vio como una bandada de ganso se alzaba el vuelo. El perro de los cazadores lo persiguió enfurecido. Consiguió escapar del perro, pero como no tenía dónde ir, no dejaba de caminar y caminar. Y entonces llegó el invierno. Los animales del bosque lo miraban con pena. ¿A dónde irá el patito feo con este frío? No paraba de nevar. El patito se escondió debajo de unos troncos y allí lo encontraron una viejecita y su perro. ¡Pobrecito! ¡Qué feo y qué delgado está! La señora se lo llevó a su casa. ¡Ven conmigo! Allí lo cuidaron y era muy feliz. Todos le querían. Todos menos el gatito celoso. Desde que está este larguirucho aquí, a mí no me hacen ni caso, pensaba. ¡Pobrecito! Volvió en la primavera. La vieja se cansó del pobre patito feo porque no era útil. No ponía huevos y además comía mucho. Pues estaba haciendo muy grande. El gato aprovechó la ocasión. ¡Vete! No sirves para nada, le dijo. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Nada que te nada, nada que te nada. Llegó a un lago por el que paseaban dos bellos cisnes que lo miraban. El patito pensó que iban a echarlo a picotazos. Asustado, iba a esconder la cabeza entre las alas cuando de pronto vio reflejado en el agua a un hermoso cisne. ¡Que no era otro que él mismo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Los cisnes echaron a volar y el patito feo se fue con ellos. Al pasar por su antigua granja, los patitos miraron hacia el cielo y exclamaron. ¡Qué hermosos cisnes! Y resulta que no conocieron a su hermano el patito feo porque se había convertido en cisne. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado. ¡Hasta la próxima!